En el marco de la Feria de Manizales tenemos un dispositivo de más de 1.800 hombres que incluye un apoyo importante que nos enviaron desde el nivel central de la Policía Nacional. La idea es tener la cobertura de la totalidad de los eventos, más de 308 eventos en estos 10 días de feria en la ciudad de Manizales. Una articulación con las instituciones para poder atender todas las necesidades y todas las solicitudes que se deriven de este evento importante para la ciudad de Manizales. Tenemos dispuesto un PMU diario para estar evaluando no solo los eventos que se van cubriendo sino también las necesidades de cierres viales, de seguridad, dispositivo para los eventos que van surgiendo cada día. Tenemos un número de 800 uniformados que vienen a reforzar el dispositivo que ya tenemos aquí en la ciudad de Manizales y recomendamos a los visitantes y a las personas que van a hacer parte de estas ferias verificar muy bien que en temas de seguridad el transporte público es una muy buena opción para evitar afectar la movilidad de la ciudad, no exceder el consumo del alcohol que genera también riñas, que genera también afectaciones a la salud y a los niños y evitar el uso de la pólvora que nos ha generado algunas afectaciones también en niños y niñas evitar también en estos lugares donde se consume el licor, la compra de este licor que sean también verificados y no tengamos el licor adulterado y afectar también la salud pública. Gracias. 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 Gracias.